Grupo Cero, Televisión Sobrias Sobrias Sí Bueno, eso, hay que demostrarlo Y desorientadas, porque desde, hemos pasado desde 14 a 34 grados Sí, eso por una parte, y hemos pasado de querer votar, de ir a votar al PSOE a votar a Podemos Eso Que nos estamos orientando Pero luego nos van a llamar chaqueteras No, pero es que Pero no es chaqueteras exactamente No, es que es el único que defiende a la constitución La constitución, por eso Ajá, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, pues que aquellos partidos que se llaman constitucionalistas Que defienden la constitución para ciertos artículos No se han leído el resto de la constitución No saben cuáles son los otros artículos de la constitución Bueno, son los más sanos, son los que hablan, son los más sanos, son los que hablan ¿Quién es? ¿Quién es? Y que defienden eso Sí, bueno, pero digo que después ahí, te acuerdas del chiste de lo de la campaña En la campaña uno dice unas cosas y siempre uno sospecha que eso no se va a aplicar Bueno, en principio es un partido que está abusado de corrupción Que no trabaja con los bancos Digo que hay varios partidos de lo de la campaña Pero se está demostrando que hay pruebas falsas Vamos a ver, hacemos una balanza Parte de la política de la sucia Que barbaridad, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Falsamente, ¿no? Y el juez que no pide pruebas ¿Cómo es? Y no hay condena con toda esa gente que fabrica Habrá Pero dentro de diez años, sí, ¡ay! Como ahora, ahora se están juzgando casos de hace diez... Claro, que sería votar a Podemos para volver a un poco de sanidad de espíritu, de diálogos, ¿no? De un poco... Decencia Decencia Claro, porque es lo mínimo La Constitución marca los mínimos de convivencia y de derechos Bueno, la Constitución siempre es un ideal también, ¿no? No, no, que va a ser un ideal, se supone que es lo que tiene que regir Para cumplir Pero es un ideal, lo siento Pero, ¿qué artículo de la Constitución española es respetado actualmente? Bueno, pero eso no significa que... No se respete, no sé, que no quiere decir que no se pueda respetar El ciento cincuenta y cinco Sí Es el único que conocen Porque de lo demás no se habla Digo, porque todos los españoles tendrían que tener un techo Sí ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eso creo que es el primero, ¿no? Que los hombres y las mujeres delante de la ley tienen que ser, ¿no? Tener los mismos derechos Es que es un ideal, perdón, pero... Y todos ciudadanos... Pero que tenemos que trabajar para ese ideal Claro Pero es un ideal Es como la declaración de los derechos humanos Ir hacia eso, por lo menos Ir hacia eso, ¿no? Ir a lo contrario, ¿no? Tomarla como... Mira, el otro día una persona que trabaja en las fuerzas de seguridad del Estado decía Ojo, ten cuidado porque por cualquier motivo Hoy es fácil acabar en la cárcel Es decir, para un ciudadano de a pie, hoy en día Es muy difícil escaparse de ese entramado si te pasas un pelín Y es muy fácil si estás dentro de ese entramado de poder Donde estamos viendo que se pasan de rositas Claro Es decir, que hay una corrupción también en la justicia Total Claro Es fundamental La justicia Y una interpretación de la ley particular Y... Da para mucha perversión Si, lee el artículo atrapando la otra parte con el dedo Y dice, mira, ¿ves? ¿Ves? Aquí pone eso Bueno, el otro día en un medio de comunicación Me sorprendió mucho que el que lleva el medio, el programa Reconoció a Pablo Iglesias que recibían presiones Tanto del Partido Popular como del Partido Socialista Como de ciertos grupos de poder para que no les llevaran a televisión Y que a pesar de esas presiones, ellos, o sea, lo decía como... Como somos, ¿no? Como nos tenéis que agradecer Como nos bajamos los pantalones, resistimos a las presiones y todo eso, claro Pero fue como una confesión Pero ya lo sabemos Podemos, o varios de sus dirigentes, tuvieron que hacer programas de televisión en espacios alternativos Para poder expresarse, para poder hablar, porque no les invitaban No son como nosotros Como nosotras Que no somos independientes Ellos son un partido del Estado español Un partido político reconocido Así que tendrían que tener todos los mismos derechos que los demás Pero que no les dan Claro, eso también son las herramientas que se usan para, ¿no? Para favorecer ¿Para favorecer la vota? Claro, favorecer ¿El racismo será de nuevo? ¿Porque son jóvenes? No No No, no, no Es una cuestión ideológica Es ideológica ¿Porque defienden que el salario puede ser profesional? Defienden... Pero todos También un poco de racismo Sí, pero... No, Suárez también es joven Sí, pero... ¿Suárez? No, no es por joven Suárez no Es de Sánchez Pero está bien, está bien Sí, porque está... No es más, es el mismo lapsus Pero por algo será, por algo será Es que... El hijo de Suárez lo llamó Ciudadanos Es terrible Es terrible Es tan buen mozo que es y tan malo No, mal cazado Es como que buen mozo Es de revista Es de revista Lo viste ahí El hijo de Adolfo Suárez Sí, 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 pero ¿a qué partido se ha ido? Ciudadanos Ciudadanos Sí, claro Es que como son tres con la misma... Pero Sánchez le dijo que ser Suárez no se hereda Ya Ya Pero de lo que... ¿Qué caso hacen los de Ciudadanos al Suárez? Su padre No, pero un poco para la gente, ¿no? No sé si para él, pero... Bueno, he leído en el periódico que dicen que los indecisos son Las mujeres, los jóvenes y los del centro Ajá ¿De centro de España? No, nosotros los del centro Los que se llaman... Los que se llaman de centro, es decir, que a veces votarán, ¿no? A la derecha y a otra vez a la izquierda Y a otra vez a la izquierda Pero ¿qué ocurre con lo del PP? Dicen que son de centro, que son moderados, que son liberales Que son... Dicen lo que sea, para que cada uno pueda escuchar la frase que quiere y votar... Y el error que cometió Casado Antes de ayer, diciendo que iban a subir el salario mínimo interprofesional a 850 euros Cuando ya está en 925 Sí Habla de la... Habla de... De las intenciones, ¿no? De las intenciones, ¿no? De las que no tienen en cuenta la realidad No, se quedó en el discurso de hace 3 años atrás Claro Le hizo el mismo discurso No pasó nada para ellos Son tramposos, son peligrosos en realidad Son peligrosos, efectivamente Son capaces de cualquier cosa Son capaces de cualquier cosa Hablamos de eso no tanto porque nos interese mucho la política Que también nos interesa Pero sobre todo porque nos parece que tenemos que movilizarnos para ir Porque es que hay un cierto... Hay un cierto afecto a todos Y especialmente a las mujeres también Porque somos las primeras que cuando hay recortes culturales En los avances sociales, en la salud pública Es donde se empiezan a notar los efectos Primero en el trato a la mujer Que echan a las mujeres primero del trabajo Bueno, primero pero... Sí, primero pero también en el trato Quitan prestaciones Digo que el discurso de Ábalos y de Vox es en contra de la mujer Bueno, eso es brutal Eso es que claro, es que hay que hacer un trabajo para que eso no... Pero y su madre no es una mujer Sí, pero también es una puta Es una virgen pero es una puta también Claro, está esa contradicción del humano Bueno, Cruz dice que es una puta no porque lo sea Sino porque el niño piensa que su madre es una puta porque se acostó con el padre Claro, claro Ese hijo insulta a su madre cuando piensa ese trato hacia la mujer Su madre es una mujer Claro porque a todos los niños les pasa eso pero no Todos se ponen a dirigir un partido Claro que... Y además cuando niñas después cambian Sí, sí, total Hay que poder actualizar el discurso Qué barbaridad los fascismos en Europa, ¿no? ¿Cómo resisten? El 70% Venía en un título del otro día Del producto interior bruto Sí Está en manos de democracias autoritarias Por eso podemos pensar que realmente los partidos fascistas son los más fáciles de comprar Porque los que realmente gobiernan son los bancos Eligen a sus mayoritas Y los que se prestan al chantaje, digamos, porque es un chantaje Son los de la derecha No, pero es como la mafia Vamos a ver La mafia tiene su cliente, tiene su producto Y tiene su tejemaneje Y es un poco así No, pero la mafia, la mafia italiana, dice, está más reglamentada, ¿eh? Tiene más ley Tiene más ley Y ayudan a la gente, dan trabajo Sí, que es una mafia en el mal, la mala palabra Y todo el no tiene nada Pero digo que normalmente la, ¿no? Que ves como se pasan todos los pantalones por unos miles de euros Claro, porque tampoco son las de la derecha, ¿no? Digo que debe haber una derecha Pero crees también, es también Pero es, es, es una, es criminal, les digo, es que es una corrupción Bueno, pero también son, son siglos de historia, es decir, también son capaces de todo eso Para que sus hijos, los hijos de sus hijos, para que, ¿no? Porque trabajan para una estirpe, una idea de propiedades Claro, el otro día, digo, que traían a un señor, Gardón, traía a un señor Que el padre, el hijo y el abuelo se llamaban igual Que tenían un montón, eran presidentes de un montón de compañías Tres generaciones Eso sí Sí Pero, pero, ¿dónde acababa? Habían desfalcado, habían desfalcado a Hacienda, 103 millones Y de multa era, se libraron de la carta y tenían que pagar 93, o sea que tuvieron un beneficio Un beneficio de como 15 mil millones y que le quedaron en el bolsillo Claro, pero, lo, digo, ¿dónde terminaba el vídeo? Diciendo, ¿de dónde viene la fortuna de esta gente? ¿Ha sido trabajando? No ¿O viene de su abuelo, de, que era un facha que se llevó a Robert? Digo, las injusticias que vemos ahora eran peor, o iguales, pero que sí Que el rico se hace rico porque abusa de otros Claro Entonces, digo, que por ahí está bien Y lo que pasa es que hay muy pocos ricos, ¿vale? Que ahora dicen que cada vez hay más, pero muy pocos Hay muchos más pobres Hay mucha más gente que está deslomada todo el día trabajando Y que luego se lo roban de una manera u otra Hay una misión de familias que no trabaja ningún miembro No tiene mucho Bueno, y los mayores que están ya reventados Que durante toda la crisis están soportando En muchos casos con sus pequeñas pensiones Soportando a los hijos, a las familias Es decir, que hay una situación, yo creo que silenciosa Porque la gente tendría que estar en la calle protestando Y una situación silenciosa, masoquista debe ser De que estamos acostumbrados a sufrir O que no son conscientes de que sufren Bueno, no sé, digo, porque empezamos con manifestaciones Digo, cuando... Y se consiguió que podemos llegar al Congreso de los Diputados Ahora no están esas manifestaciones No, no, pero digo que entre medias lo que pasó fue la ley Mordaza Claro Digo, que la gente se sigue manifestando Pero digo que también... Sí, sí, cortaron No, y que la ley Mordaza, el PSOE no la retiró No la retiró, ¿no? No la retiró, tampoco, digo No, no, sí Muy lentamente Digo, por eso está bien mirar a... Que tienen miedo al pueblo Tienen miedo al pueblo Bueno, en Francia esta lucha de cosas amarillos Que aquí no nos enteramos de casi nada Pero son los únicos que están montando un poco de ruido Para que se les escuche Claro, porque la situación es insoportable Y cada vez más la más Y ellos viven en condiciones bastante más favorables que nosotros Sí, sí Digo, favorables en cuanto a que comentan todos los días Y se, ¿no? Digo, que la... Están reclamando derechos que nosotros ni siquiera tenemos Claro, pero también están defendiendo derechos ya conseguidos Porque lo que pasa es que consigues derechos y luego te los quieren quitar Y te los quitan y te quitan y te quitan y te quitan hasta que llega un punto que dices No, a mí no me quitan más Pero además son derechos Porque me lo he ganado con muertes Claro, son derechos que han costado siglos Claro Conseguido Que nuestros... Y te los quieren quitar el plumazo Nuestros antepasados lo han conseguido con su... Con su esfuerzo, con su reivindicación Bueno, me parece que fue a Anar el que escuché el otro día diciendo que si sube Podemos Él pierde la libertad Sí, la libertad hace lo que le dé la gana Va preso, va preso Claro Ese es el temor, ¿no? Así que van a ser una fuerza... Claro, claro, claro Por eso que es muy difícil porque eso, claro Si sale Podemos lo más lógico es que haya unos que realmente estén condenados Que salga Podemos Que claro, que tienen que ir a la cárcel Tampoco van a poder hacer todo lo que... No, está bien Y además que tampoco va a salir... Digo, que es de esperar que no salga tampoco un partido ahí... No, y... Y además esto un poco... Nosotros vamos a votar a Podemos, ¿no? Y estamos pidiendo a la gente que piense que el voto, ¿no? Porque no es lo mismo que el PSOE tenga que pactar con Podemos Considerando las estadísticas y las encuestas de que va a ganar el PSOE No va a ganar por mayoría absoluta Va a tener que pactar No es lo mismo que pacte con Podemos que que pacte con Ciudadanos Lo que pasa es que si hablamos con nuestro vecino, cada uno convence también a varias personas Con un argumento de justicia social y de poner a un partido Que manden a votar, que manden a votar Porque yo creo que después cada uno... Bueno, pero va lo mismo Digo, que por lo menos cada uno se responsabilice y vaya a votar De lo que ha votado Porque de todos modos, si van a votar y van a votar a la derecha Es que estamos en un país de facha y ¿qué le vamos a hacer? Claro Es así, no puedes convencer el que quiere ir a votar al PP Le vas a decir que vota Podemos, por favor, Ellen El PP ha perdido un montón de votos Un montón de votos Por eso ahora hay tres partidos Porque viste la situación del PP Porque se han montado tres partidos Porque justamente no... Y ahora están diciendo, los del PP están diciendo cualquier cosa Se atreven y dicen cualquier cosa que no importa Para un poco, ¿no? Como si fuese así, a sembrar lo que sea de cualquier manera Valor seguro, llámano la campaña ¿Cómo? Valor seguro Sí, en las acciones que tienen ellos comprado Y... y... Sánchez, Unzue, hazlo pasar, ¿no? Eso es un poco raro Haz que pase Parece que... Haz que pase ¿No? Haz que pase No sé, son lemas Unido Podemos, ¿qué dices? El de Podemos, ¿cómo es? No sé Tú puedes Eh... Sí, ¿no? Algo de tú puedes No sé, pero que a mí me encanta Están los nombres, está la cara sonriente Están los nombres y dicen, ¿no? Diputado del Congreso No, no, hay un lema 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 Que el lema no se sabe si sirve Pero no sé si es el lema Pero los efectos de ese pacto que han tenido el SOE y Podemos Ha dado como resultado la subida del salario mínimo interprofesional y otras mejoras que se están empezando a hacer Y eso que estaban en una situación para conseguir eso, estaban en una situación que estaba totalmente en contra Ojo, es decir, que son... Con el Senado Se saben pelear, saben, ¿no? Trabajar para conseguir, porque... ¿Quién quería eso? Digo, que es una fuerza, es una fuerza muy potente Lo lógico sería la alianza entre el PP, Ciudadanos y Vox Esa sería la alianza Por eso que la izquierda tiene que ir a votar Entonces ahora, ¿cómo...? Así son mayoría, ¿no? Si se alían... No, no, no No, no Hay que ir a votar Hay que ir a votar para que no pase eso Pero no puede pasar No se puede confiar, no podemos confiar Que la gente se confía y dice... No, mira en Andalucía lo que ha pasado Claro, porque... No, no Hay que ir a votar, hay que ir a votar Pero aunque sean tres que se reúnen, no tienen por qué ganar Además tenemos un punto a nuestro favor, es decir, que... ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba Rajoy? Digo, porque cuando vino Sánchez, hubo como un... Más allá de que hubo un relax Un relax Una tranquilidad, ya no era como... No era tanto vivo en un país delirante ¿Sabes? Era como una cosa que... A geniticar, por supuesto, pero... ¿No? Que era... Claro que ahora no nos damos cuenta Es que ahí se podía hablar más Digo, cuando estaba Rajoy... No podíamos hablar, ¿os acordáis? La lengua nazar... Era una represión muy fuerte Era una represión muy fuerte Y parecía que no hacía nada Parecía que no hacía nada Pero estaba todo el mundo en tensión Mucha violencia En medio se lo escuchabas Por eso que eso puede ser también un punto a favor del PSOE Pero si iba por la calle había policías armados con metralletas Sí Sí, sí, que estábamos en una dictadura Y Rajoy también, si gana Podemos va a la cárcel No sabemos No... No, no lo han descubierto nada Está protegido Por ahora no le han implicado todavía Por eso Entonces... Se accidentemente, ¿no? Le tocan de sesgo Sí, claro Es decir que todavía no hay nadie que lo ha denunciado Este lo tendría que saber por el puesto que ocupaba Claro, claro En algún momento puede que tengan... Pero los presidentes de gobierno son intocables, ¿no? Digo, no lo... No lo sé. Es que están protegidos por toda esa mafia, ¿no? Están protegidos por toda esa mafia, porque, claro, si acusan a Rajoy, después van a hacer, ¿no? Y entonces van a ver a los otros. Y entonces, claro, no se quieren meter, ¿no? Porque el PSOE no se mete mucho con la corrupción del PP, porque ellos tampoco están muy limpios. O sea, dices, claro, si denunciamos esa corrupción o se la mandamos a la cárcel, alguno de los nuestros también va a caer. Sí. ¿Sabes otra medida que querían poner los de Podemos? Bajar el suelo de los diputados. Claro. Ah, sí. Claro. Y hacernos trabajar un poco más también, ¿no? Claro. Que no puede ser. Que aprendan a hablar, que vayan a estudiar. Ah, que lean. Claro, claro, porque cuando ves los únicos que saben hablar, realmente son los de Podemos. Sí, que detrás de lo que dicen han leído. Digo, porque hay gente que te trae citas y no han leído el libro, que no lo pueden defender. Mi secretaria ha puesto. Claro, digo, porque luego se nota que no... que es muy terrible. Pero lo lamentable es que las generaciones jóvenes están educándose, recibiendo todo esto también, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día, noticias de Málaga, salían fotos y vídeos de niños haciendo procesiones y desfilando mitintalmente, es decir, transmitiendo la ideología. Bueno, pero eso se hizo siempre. Ahora además sale en los periódicos. Está fomentado en los colegios y se... digo, que eso pasa... Bueno, pero sobre todo es la prensa, es la prensa, la televisión que estaba diciendo, porque pasa en un lugar, pero lo están vendiendo como si pasase en todas las escuelas. Claro, digo, también hay vídeos donde los niños aprenden primeros auxilios cantando. Claro, digo, que lo que pasa es que eso lo ves en internet, en Facebook o no sé qué, y lo otro lo ves en las televisiones. Pero qué cosa, ¿no? Claro, las dos cosas son posibles. Es lo mismo que salga un niño desfilando militarmente que un niño aprendiendo primeros auxilios. Y eso lo hace en Cuba, es ideologización del pueblo. Pero si lo hacemos aquí es una tradición. Es una tradición, claro. ¿No? Es lo que hay que transmitir porque es muy importante, está en nuestra sangre. Claro. Bueno, en nuestro sangre también está la poesía, están las poetas de la generación de los 17, están los anteriores. Sí, eso menos mal, menos mal que están los poetas. Están los poetas universales, ¿no? No, porque también tendríamos que leer más de todo el mundo, ¿no? Porque las encuestas, perdón, las encuestas que están, apuntan a que, ¿ustedes han visto algo? Las encuestas, yo creo que no hay que hacer caso. No, pero no, dicen que la última encuesta daba que Podemos ganaba, y Podemos al final no ganó. Ah, claro. Digo que entonces, digo que si te fías de las encuestas, te confías. Pero tampoco le dijeron nunca que Podemos iba a ser. Sí, 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 que iba a sacar, no sé si más que el PSOE, pero no iba a sacar mollón y mollón. Pero bueno, en el ministerio ahí estaba el PP, perdón, pero en el ministerio del interior estaba el PP. Bueno, pero ahora Pablo Iglesias ha demostrado que tiene una pistolita muy efectiva, que va por su tercer hijo, a lo mejor saca más votos, ¿eh? Ah, por la pistolita. Sí, a lo mejor. Y bueno, no, en este país somos muy patriotas y nos gusta, se reproduzca, a lo mejor que está cumpliendo con la familia, pues a lo mejor ahora es más creíble ese hombre. Bueno, me parece que si se lleva votos no será por eso. Lo que pasa es que nosotros luego vamos a seguir, no, no, vamos a decirles cómo hay que hacer las cosas según... Bueno, a veces vencida persigue a los políticos por la calle. Sí, porque no vamos a dejar que los papás se cojan la baja de paternidad hasta el año. Por ejemplo... No, que ya es una indicación que nos han hecho que al niño no le hace bien que el padre esté en esos primeros meses de vida del niño y de relación íntima con su madre mediando. Por muchas coletas que tengan. Entonces que hasta el año, el padre... Y eso se lo escribimos a Pablo una carta para que sepan la opinión del psicoanálisis, ¿no? Claro, y para su próximo... La visión o la mirada. Claro, claro. Sí, porque piensa que es importante con la motilidad y las enseñanzas del padre, ¿no? Que sí, que no... Que es algo... Que es algo... Que es algo... Que igual, aunque entre o intente entrar antes, el chico no ha madurado como para aceptar otra relación que no sea... Una. La... Claro. Se siente desprotegido porque siente que no hay, ¿no? Que se siente desprotegido porque si no recibe los cuidados o el calor de la madre, etcétera... Digo, porque ese cuidado tiene... Él necesita, ¿no? Pero también es que es uno. Es uno, ¿no? Es como para que se construya el bebé, no sé si... ¿No? Que es una función que necesita y están pegados. Padre... Padre no. Padre viene a despegarlos. Claro. Pero no votan los bebés, ¿no? Los bebés no votan. No. Ay, si votasen los bebés, ¿qué costaría bien eso? No, pero es porque... Alicia, qué... Eso es para decir que tampoco estamos de acuerdo con todo lo que hace... Claro. Podemos, pero que igual le vamos a votar. Pero... Claro. Porque... Y luego no cuidan a la gente. Y luego no cuidan a la gente. Entonces... Digo, no porque sean perfectos. Tien días faltan. Tien días faltan, ¿no? Faltan diez días para... Unas... 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 Bueno. Pero... Hay que ver cómo se lanzaron contra Carmena cuando entró Carmena y la de cosas... Digo, que ha hecho cosas que no le ha gustado a la gente, pero ha hecho un montón de cosas. no ha funcionado tan mal no ha robado y ha hecho un montón de cosas digo eso es enorme y tienes ahí pero después la Ada Colau en Barcelona ha hecho, ha revolucionado la ciudad ha revolucionado la ciudad ha hecho un montón de cosas y para el pueblo y para la gente además que ha tenido un salado en Barcelona hay que darle continuidad también a esos espacios para que puedan seguir con el proyecto lo que está pasando también con las democracias actuales es que viene otro y deshace todo lo que hace el anterior con el gasto económico que eso supone y para la cabeza de la gente no hay ninguna líder femenina como la Merkel o como la otra de Inglaterra bueno, pero eso no son exactamente mujeres no, aquí no más van en falda pero tú mirá la otra que acaba de que está muy contenta de haber arrestado a Sánchez y poder entregarlo a Estados Unidos que dice que por fin está muy contenta porque se va a poder aplicar la ley ¿quién? que ley que ley no, digo por favor el de Ecuador el anterior presidente ¿cómo era? Correa perseguido claro no, pero habló sí, habló ¿cómo se permite? ¿dónde se ha visto que se permita? que un país entre en la embajada de otro país y encima llevarse a un ciudadano que además es ciudadano ecuatoriano porque el actual presidente de Ecuador apoyó ese reclamo hecho por Estados Unidos claro, pero te digo que es como un saltarse la ley que eso no se permite nunca es un derecho que tiene cada país sí, sí, sí total la correa dijo que no es que él haya permitido que este señor entrase en la embajada ahí ecuatoriana sino que es el estado ecuatoriano eso que no es una cosa del gobierno ¿no? él hizo, marcó ahí la diferencia en el sentido pero ahora vino otro gobierno y dijo que era irrevocable la decisión que era un que era un poco menos insolente y un mal educado y no sé qué pero claro lo tenían parece ser sin comer sin lo estaban matrando lo estaban matrando ahora cuando lo han detido en la última le estaban intentando que le pidiese irse sí le estaban echando de esa manera aislándole maltratándole no le permitían reuniones desde que estaba el nuevo gobierno claro desde que pidieron y había él lo quería echar desde hace mucho el moreno ese porque parece ser que había desvelado en los papelitos del S había desvelado que tenía en Panamá sí ahora el periodismo español y del mundo que se benefició tanto tiempo con la información de Assange y los papelitos secretos debería lo están dejando tirado total una periodista decía el otro día y ahora qué siniestro le puso el siniestro al tipo dice como que les había fallado a los que habíamos confiado en él encima encima él confió en la gente que iban a defender las libertades y la gente que iba a tener un apoyo de sus compañeros pero que eso ya no existe no existe nada no hay ética ninguna no hay ley no hay ley no hay femenino no hay liderazgo femenino no hay ética no hay todas las mujeres en España son segundas hay varios partidos pero todas son no hay ninguna de primeras detrás del hombre ¿no? bueno de momento sí nosotros que no nos hemos presentado en esta convocatoria claro si no difícilmente iba a haber un hombre ¿no? difícilmente iba no lo dejamos pasar no pero digo que hay más mujeres hay grupos de los que hombres entonces digo que lo normal sería que fuese una mujer adelante si hubiera algo femenino también incluyalo es que no y si aunque vaya una mujer va a haber un hombre digo y estaría bien también poder decir eso de los hombres que van adelante ¿no? en la en la política pero ves es interesante si nos dicen que los más indecisos son las mujeres y los jóvenes ¿cuándo van a ser los primeros afectados? ¿no? faltan los jubilados parece que los jubilados no lo tienen claro que ellos sí se ha quitado claro sí eso sería lo lo que tendría que ser lo que tendría que ser de lo lógico ¿no? hambre parece hicieron una encuesta ayer de a ver si se podía ir de vacaciones estas vacaciones de Semana Santa con 500 euros y dijeron que no y la gente en la calle hacían la encuesta y decían mira tengo 300 de gasoil de combustible ¿ya saben por a dónde va 300 euros de gasoil a dónde va? o sea toda España pero eran 500 euros para las vacaciones o 500 euros al mes y con eso tenían que irse también de vacaciones no queda eso no, no y este al final quedó por menos de 1500 no se puede depende de dónde te vayas claro pero bueno pero con 500 euros de vacaciones a un hotel un hotel depende de cuántos vayas si vas uno solo al pueblo a la casa del pueblo y te haces invitar la gente no se va a estar porque si no que invitar para los familiares del pueblo bueno pero las vacaciones son un derecho de los trabajadores y los trabajadores han perdido derechos pero uno de cada tres niños está en el límite de la pobreza sí entonces que derechos digo es que los padres no tienen muchos derechos claro y después hay esa apariencia ¿no? porque ves la televisión ves las ¿no? el facebook ahí que siempre la gente sonriendo siempre feliz ¿no? o si no te enseñan ahí los pequeños cadáveres de África pero como si eso no tuviese nada que ver contigo ¿no? y es como esos contrastes que no nos damos cuenta de esa pobreza que está al lado al lado nuestro ¿no? de la gente bueno pero aquí en Madrid se ve toda la gente que pide en la calle la gente que pide en la calle es abrumador y claro y sí claro y que vive en la calle claro hace unos años no no se veía eso eran personajes que vivían como si dices aunque digo que había unos cuantos en la esquina del corte inglés había ¿no? mendigos fijos claro que si no nadie ocupaba ese lugar porque era fijo era como no sé como otro trabajo de trabajo de todas las edades incluso hay algunos jóvenes que hacen que los ves cada tanto que pasan para darles un poco de comida o de bebida caliente que conversan un poco con ellos ¿no? que hacen así su buena acción yendo de un mendigo a otro mendigo o no sé como llamarlos esos no hay jóvenes que hacen trabajo eso se empezó a ver con los recortes ¿cómo? que eso se empezó a ver con los recortes ah sí masivos sí había ahí mismo en Plaza España uno que vivía en la escalera y vendía libros durante el día que era llevaba camillas en un hospital y le echaron y al final se quedó sin casa y desapareció era vecino nuestro sí le hicieron una entrevista que salió en Facebook o no sé dónde y se conoce que alguien se enteró y alguien le rescató no sé de qué manera algún amigo algún familiar o consiguió un trabajo claro porque en estos años de gobierno del PP es donde se ha producido ese boom de los desahucios donde los fondos se han hecho y los bancos se han recuperado un montón de viviendas pero de protección social a costa de los pobres la gente trabajadora porque no es que abandona la derecha abandona al pueblo es que lo roba roba al pueblo roba sus derechos y roba su dinero los impuestos el dinero de los impuestos estaban haciendo recortes en educación y resulta que estaban haciendo colegios concertados de colegios privados o sea dándoles ayuda a lo que le quitaban de los colegios públicos se lo daban para los colegios y lo han hecho y lo han hecho ahora está no la mayoría son privados concertados y los públicos se manejan como pueden pero ha habido un repunte y bueno y la sanidad están haciendo lógicamente eso han echado toda la gente mayor ya salieron también polémicas donde se hacía trasvase de las pruebas que se tendría que hacer en la pública se las mandaban a clínica privada para llevarse el dinero y no han hecho más por todas las manifestaciones y todo el trabajo que ha hecho la gente y todo el tema también de que si prótesis implantes y no sé qué defectuosos que ahora van a retirar unas prótesis mamarias de Francia Alemania e Inglaterra y en España no las van a retirar toda esa cuestión que también claro la corrupción toca todo claro y tratamientos que porque son caros no los daban y la gente se moría los de la hepatitis porque curaban son carísimos porque son medicamentos que curan la enfermedad entonces como no van a cronificarse en la toma del medicamento les suben el precio y dejan dejan de hacer esos medicamentos los que curan eso es maquiavélico maquiavélico pero es barbaridad ¿no? y si es que para la gente un poco valor tiene la vida en este momento ¿no? muy poco el otro día ahí en Gran Vía este un señor ahí en en la vereda con un cartel que decía pido comida no pedía dinero pedía comida que es fuerte ese como del extremo del extremo ahí tenía ¿no? la gente le ponía un paquetito en pleno centro en pleno centro de Madrid sí, sí es donde más hay en pleno centro digo supongo que aprovecharán claro para pasa mucha gente y hay muchos turistas también digo porque ni siquiera a nivel del turismo podrían tener un poco de cuidado pero ni siquiera interesa las festejan ahí en la calle bueno que es muy fácil perder los derechos adquiridos los derechos conquistados si no se hace un trabajo continuamente que podemos ir a peor podemos ir a peor si no vamos a votar pero podemos es mejor vote podemos el 28 de abril es lo más conveniente frente a los otros partidos bueno muy bien seguimos el próximo día bueno hasta luego adiós chao chao soy casi feliz canción desesperada